bueno mis amigos un clásico le pregunto yo a ustedes que prefieren un auto un poco más moderno bueno ese ya es viejo no ese 2010 por decir una manera estamos en el 2021 no año 2010 2008 o prefieren un vehículo del año 1998 ven esta belleza cherokee classic ok en estados unidos creo que le dicen liberty pero aquí se vendió como cherokee classic este vídeo quiero dejarlo aquí porque muchas preguntas porque no recibo carros más viejitos porque actualmente recibo carros del 2006 en adelante y no es mentira ok estos son vehículos ya de clientes de años del taller y obviamente no lo voy a dejar desatendido sin embargo quiero que vean esto la importancia de los servicios preventivos ok vean esto a este vehículo ya se le ha hecho muchos trabajos obviamente preventivos le hemos cambiado las mangueras tapa termostática le hemos cambiado el envase le hemos hecho algunos arreglos afinaciones obviamente le hemos colocado radiador nuevo le hemos hecho mantenimiento ejes diferenciales 4x4 transmisión automática entonces no es excusa la edad del vehículo si ven el vehículo está perfectamente conservado y muchos dirán bueno pero cuánto kilometraje tiene aquí se los voy a mostrar no tiene déjenme busco la llave cuánto tiene 140 mil kilómetros para un vehículo del año 98 obviamente no es nada no ha rodado muy poco sin embargo hoy día veo muchos vehículos con 100 120 140 mil kilómetros totalmente destruidos señores el motor pasando aceite la transmisión golpea todo tipo de fugas de anticongelante le colocan agua al motor no le ponen líquido anticongelante óxido por todos lados entonces vean señores si usted le hacen buen servicio buen mantenimiento de los vehículos los pueden conservar así está bien para mí de los jeeps de esta época este es el mejor motor déjenme la sección de comentarios cuál es el mejor motor del jeep que ustedes conocen o creen que es más fiable este es el famoso motor 4.0 litros 6 cilindros en línea y la transmisión automática es una aw4 si no me equivoco de origen japonés vean que este vehículo todavía usa para el año 98 distribuidor no usa riel de bobinas tiene su ventaja y su desventaja obviamente no y este vehículo hemos cambiado tapa le hemos cambiado rotor le hemos cambiado el sensor de levas algunos arreglos pero simplemente siempre basado en la prevención ahí se los dejo señores para que vean igualmente le voy a presentar otro clásico que tengo por allí ok otra cosa muy importante a resaltar que vean que todo está original en el vehículo todo sus conectores todo vean hay que mantener las cosas originales es una de las razones por las cuales yo no suelo ya recibir estos vehículos que actualmente están llenos de mickey mouse así como dice el amigo colega profesor víctor martínez entonces tiene muchos mickey mouse tiene muchas transformaciones y no hay como trabajar los vehículos de manera original ok siempre hay que mantenerlos siempre y como le dije ya se le han hecho varias reparaciones varios servicios pero siempre manteniéndole la originalidad al vehículo y por dentro obviamente vean si usted quiere su vehículo usted lo va a cuidar simplemente dándole los cuidados es más creo que este es el radio corporativo si no me equivoco no les puedo asegurar pero si vean acá ven el radio corporativo vean el radio original es un clásico señores ahí se los dejo vehículo automático transmisión automática el transfer es manual ok vean que tiene todo su equipamiento son vehículos que para la época muy prácticos pocas computadoras pocos módulos electrónicos no se le va a quedar varado por problemas de comunicación ahí tienen señores para los amantes de la Jeep XJ la famosa cerroquita clásica la cuadrada a cuántos kilómetros a cuántos grados celsius enciende el electroventilador casi llegando a los 106 grados ok aquí estamos en 103 grados y el electro aún no ha encendido ok simplemente les comparto ese tip cuando llegue a 105-106 es que el va a encender voy a hacer una pequeña pausa estamos en 105 grados celsius si se dan cuenta 105 grados y aún no arranca el electroventilador lo estoy forzando porque les puse una bolsa quiero probarles a la temperatura en cual el arranca ok cuando llegue a 106 la teoría te dice la teoría no la experiencia que debe arrancar el electro vamos a esperar unos segundos no voy a pausar el video simplemente de repente lo corto lo edito o le pongo cámara rápida lo que sea para no hacerlos esperar mucho tiempo ahí está ok acaba de encender el electro no he hecho el cambio oficial pero si le puedo decir que en 106 grados ahí está ahí está 106 grados vieron ahí comienza a bajar vamos a quitarle esto obviamente y va a bajar hasta cuánto Cleiber 99 entre 99 y 100 grados para apagar el electro vamos a esperar acá ok cuánto tarda un minuto máximo un minuto y medio debería tardar en bajar la temperatura hablamos en ralenti recuerden que aquí no tenemos la acción del viento penetrando en el radiador simplemente únicamente tenemos una aspa mecánica está aquí ok y el electro en cuanto pagó en teoría en 102 103 ok en algunos vehículos ahí está bueno bajó hasta 102 en algunos vehículos he visto que baja hasta 99 ok pero por lo menos ya saben de 106 a 102 en el rango normal y en algunos hasta 99 bueno iba a bajar solo ahí ven ya por la propia acción de la inercia no ahí están compañeros ahí tienen el voltaje del sensor y todo ahí le dejo eso para el video espero que les guste este video y nada seguimos con los tips y ¡Gracias! ¡Gracias!